...en el proceso de transformación tecnológica, los 13.694 cursos con Wi-Fi de aplito, los 100 nuevos postes, las 29.488 cámaras. ¿Cómo estamos en este caso? Bueno, estamos levantando los centros de comando con los nuevos sistemas justamente esta semana, ya para que puedan detener acceso a todos los sistemas. Les comento, durante la caducada de hoy se levantó C2 Poniente ya con los nuevos sistemas, es el primer C2 que ya está con la nueva tecnología. Durante esta semana tenemos C2 Norte, C2 Sur, desde el centro, de manera que antes que pasen los primeros 15 días de enero, todos tienen que estar ya operando con nuevos sistemas, nueva tecnología, nuevas cámaras, las 58.124 cámaras que también nos cubre. Nos pasan a la que sigue. Como saben, también hemos estado, ya nos han visto por ahí a los últimos proveedores que están en la única calle, son 14.000 tótes, 28.000 cámaras. Básicamente la ciudad se dividió en dos secciones para trabajar. La sección Norte-Oriente está terminada, estamos concluyendo esta semana que viene la sección Oriente y Sur para que los 14.000 tótes ya estén operando. Estos, en el momento en que se instalan, son ya visites desde el C5 y pueden ya funcionar montones de obsidio, las alemas sonoras, lo que hemos explicado. Justamente hoy, como cada semana, tenemos presentación más tarde en Coyoacán, un nuevo sendero seguro donde hay más cámaras de mica. Entonces, esas las verán, seguramente ya las ven en todas las colonias operando. Ya pueden utilizarla y, adelantando muy poco lo que vamos a practicar más adelante de B-30, una de las acciones que haremos a los inicios del año, durante este mes, es trasladar la operación de los botones de mica y el OC2, para que funcionen exactamente igual en términos operativos, a cómo funcionan los botones de auxilio de órganos que ya conocen y que tienen los interfonos de los postes del proyecto. ¿Me pasa en la que sigue? Las alcaldías, estamos trabajando con ellos para que sus bases de plantas sean centros de comando. Este es un proyecto que básicamente surgió a finales del año pasado, no es algo que tuviéramos contemplado originalmente, y lo que sucedió es que con presupuesto central, con presupuesto del gobierno central, se están equipando las bases plata de las alcaldías, de las 16 alcaldías, para que puedan tener acceso a los sistemas de control y comando que tienen los EOS. Es decir, los queremos convertir básicamente en pequeños sistemas de comando, donde desde los que, en el ámbito de su competencia, puedan despachar sus propias unidades, fundamentalmente atención hospitalaria y otro tipo de servicios que las alcaldías prestan. Una que es muy importante y que también arrancamos a finales del año pasado, desde el comienzo para ser exactos, fue la transferencia del puesto de mando de Valbuena al C5. Esto es muy importante porque antes de hacer este cambio, había cierta duplicidad de funciones entre el trabajo que hacen los despachadores del C5 y los compañeros del puesto de mando de Valbuena. De manera coordinada con el secretario de Seguridad Ciudadana, desde el año pasado empezamos con este proceso de transición. Es un proceso muy complejo porque implica que los 200 compañeros que se trasladan de Valbuena al C5, ahora no solamente hacen lo que venían haciendo en Valbuena, que básicamente va a coordinar el campo de recopilar información para los mandos, sino que además ahora tienen labores de despacho. Entonces tuvo que hacer un trabajo de capacitación muy importante, pero el resultado nos parece que va a ser muy bueno para la ciudadanía y para el modelo de detención, porque se le dan más herramientas, herramientas que no tenían, por ejemplo ahora tienen acceso a las cámaras, los botones de auxilio, etc., etc., la tecnología del C5. Y el C5 ahora tiene acceso a tecnología o a sistemas para los que no tenían acceso anteriormente, como por ejemplo el completo GPS de las patrullas, las cámaras de las patrullas, etc. Entonces la idea es concentrar todas las funcionalidades, todas las oportunidades tecnológicas y alinear un modelo de operación con Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahorita vamos a ver que ese proceso va a continuar, es un proceso que va a llevar bastante semanas para poder concluirlo, entonces lo vamos a repetir ahorita en México. Ya la jefa de gobierno nos hizo favor de acompañarnos en la inauguración de la central de Abasto hace un par de días, el 2 de enero, ese ya se ha entregado, es un proyecto que hoy usó un metido para el año pasado, 636 cámaras, 100 botones de auxilio, es el primer C2 de tecnología de reconocimiento facial, en general con muchas tecnologías de analíticos de cámaras, la nueva tecnología de reconocimiento automático de placas, todas las entradas de central de abasto están cubiertas, y además está integrado con C2 Oriente, que es básicamente un C2, es un C2 más, es el C2 del proyecto, pero como atiende un área geográfica mucho más contenida que el resto, tiene sus peculiaridades, por ejemplo, tiene mucha relación con la policía auxiliar, normalmente los procesos de un humano básicamente es con policía preventiva, pero tiene que actuar con las dos, pues tiene sus peculiaridades, pero ya está funcionando, hay 22 posiciones que ya están operando, tenemos más de 33 incidentes hasta el último corte, que ya han sido atendidos desde C2 Central de Abasto. Pasan así, bueno, esto es como cerramos 2020, como cerramos 2019. Para 2020 esto es lo que vamos a hacer en los primeros días.